No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Oh! Gracias. Sobre todo el equipaje es lo bueno. Y para acá que estoy más cómodo aquí. Gracias. 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 La matrícula se le va a caer. Te cuidado. Ya ha llegado. Ya ha llegado. Correillo Salesiano. No está muy fría. La leche vino antes está muy helada. Mi hijo tarda de sin beber. Mándale algo. Cuántas cosas han venido por fin? Te vi uno ciento tres secos. En el que me he visto, No se lo hayan conmigo. No se lo hayan conmigo. Mañera es que hay otra. Y hay gente que no baja. Ah amigo. Y parece que no influye pero sí. Claro. No. Después de aquello lo montáis ustedes en la red, no? El vídeo ese, lo montáis en la página, ¿no? No, pero esto es de la televisión de aquí. Ya, pero ¿no lo compartís ustedes? Cuando lo vea te mando la edad. Yo llevo dos cámaras siempre. Cuando salgo de viaje siempre llevo dos cámaras. Y ahora dos cámaras y el móvil. ¡Pipi, pipi, 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 pipi! Toma a ver pipi que estoy a punto, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Vea, aquí te demos el kilométrico. Aquí te di un cosecito. Y te hay que verlo por etapas. Este cos, y te hay que verlo por etapas. ¡Sí, ya ha terminado de parar! Nada, chulo. Chulo, chulo. Chulo, chulo. Hombre. ¡Vamos! 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 Y este es el coso de escoba ¡Ah no! ¡Viva y no está todavía! A ver que es atrás ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ah no! ¡Vamos! ¡Ambientarse! ¡Ah no! ¡Vamos! ¡Ambientarse! ¡Mira! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.